Tenemos por acá una llamada, otra llamada por acá, ya las líneas están aquí casi que al reventar, ok, tenemos, a ver, Azul, buenas noches Epa, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? Buenas noches, ¿y quién nos habla por ahí? El Castro, que me ven El hermano Edgar Castro, ¿no? Sí, vale, lo que pasa es que tú estás llamando y yo te respondo y no se oye Ok, bueno amigo, estás en vivo en Azul93.9 Ah, sí Tenemos, para los que no se acuerden del quién es Edgar Castro, pues Edgar Castro fue en su momento el cantante del grupo C de canciones famosas como Quiero Escribir Tu Nombre Así que bueno amigo, qué grata sorpresa nos tienes en este momento Bueno, siempre, siempre con mucho gusto saludando a los amigos y tú sabes que ustedes se encuentran en mi preferencia Siempre pendientes de mis actividades y yo muy agradecido por eso Ok, bueno, este, qué, digamos, proyecto nos tienes ahorita pautado para un futuro o próximamente, a ver Sí, próximamente ya después de mi convalescencia, afortunadamente ya es una prueba superada He recuperado completamente mis capacidades y, bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!